El Partido Conservador de Reino Unido ha confirmado este lunes que Rishi Sunak, exministro de finanzas y principal favorito a suceder al Istras, será el nuevo líder de la formación después de que Penny Mordaunt anunciara su salida de la carrera para hacerse con el liderazgo tras no conseguir los apoyos necesarios. El anuncio llega tan solo minutos después de que Mordaunt señalara en un mensaje difundido a través de Twitter que el país vive tiempos sin precedentes, así ha aclarado que los miembros del partido han tomado una decisión de buena fe y por el bien del país. Además, Penny Mordaunt señalaba este nombramiento como una decisión histórica y que muestra una vez más la diversidad del talento que existe en Reino Unido.